Gracias y paz para tu vida donde quiera que estés, el fruto del Espíritu Santo, bondad. La palabra del Señor dice en Salmos 34, 8 Probad y ved que el Señor es bondadoso, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Refúgiate en él, porque la bondad de él es interminable. Siempre va a renovarse la bondad de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Así que refúgiate, escóndete en él solamente y confía que su bondad se manifestará a tu vida de una manera maravillosa. Como ni te imaginas, su bondad será derramada sobre ti y tus generaciones. Así que de verdad este día estemos alegres de saber que el refugio nuestro es el Señor, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será, levantado por su amor y por su bondad que se renueva en nosotros cada día. Así que deleitémonos en la bondad que el Señor nos ha regalado y disfrutemos de su misericordia y de su amor. Así que te invito para que oremos este día y te refugies solo en él. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres grande y poderoso y porque tú eres el que nos guías. Gracias por tu amor, gracias por este fruto precioso, por tu bondad hermosa. Hoy Señor nos refugiamos en ti, cada familia que nos escucha, cada persona que pueda correr a ti y esconderse en el hueco de tu mano. Gracias Señor porque tu bondad nos protege y nos guarda y nos libra de todo mal. Hoy dejamos en tus manos toda nuestra familia Señor, dejamos nuestra nación, dejamos la iglesia en tus manos bajo tu bondad, el pueblo de Israel, las naciones de la tierra donde necesitan Señor un milagro. Y clamamos por tu bondad para que los cubra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu bondad que traiga sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves. Bendiciones.